Nunca ves que te llevo y nunca te he olvidado De alguna misma misma, nunca te olvidaré Sabes que te llevo y nunca te he olvidado Te lo juro, mi marina, nunca te olvidaré Sabes que te llevo y nunca te he olvidado Te lo juro, mi marina, nunca te olvidaré Te lo juro, mi marina, nunca te he olvidado Ya no quiero que me ventes ni besarte Y dejarte ni siquiera oír tu voz Porque tuve que tenías otra voz Y el laredo ya te envías otro voz Te gusta mucho el baile y hay las copas Te vas hasta el anhelo y quieres más y más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!